Música 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 ¿Qué tal amigos de MeVive? Música Música Oigan, bueno, les comento, estamos empezando esta nueva sección del programa, ya que, bueno, vieron que en marzo tuvimos la última entrevista con Marcela Boyo, este, que nos fue excelente, pero de ahí se atravesaron muchas cosas, este, ya que fueron cosas de trabajo, cosas económicas, cosas familiares, este, muchas cosas que se sostenimos del programa, pero ahora venimos con una sección nueva, vamos a hablar sobre muchas cosas de la escena local, mucha información de eventos, más entrevistas, y bueno, como ahorita soy desempleado y ya renuncié a mi trabajo, ¡Aaaaaaah! ¡Sue, no! Pues bueno, ahorita ya estamos con más tiempo para MeVive Live, y bueno, ahorita quiero agradecer a mis amigos de Colectiva que nos están apoyando con esto, y vaya que es de una manera muy grande, así que vamos a empezar el programa con el pinche que he hecho! ¡Aaaaaaah! Y bueno amigos, como saben, viene el Hell in Heaven, este 23 de julio al auditorio Hermanos Rodríguez, ¿Ya están listos para ahí ustedes? ¡Aaaaaaaah! ¡Araaah! ¡Araaah! ¡Araaaah! ¡Araaaah! ¡Araaah! A ver, a ver, a ver, a quien, a quien me voy a ver. ¡Vol conocer! 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 ¿También viene ¿Quién? ¿Ramstein? ¡Ramstein! ¡Ramstein! ¡Ramstein que va a traer mucho... Pero Inside Angels Ah, Inside Angels también Oigan, pero bueno, ¿ya tienen manera de cómo irse? Ya, algunos tours Hay varios tours aquí en la ciudad A ver, a ver El primer tour que les puedo recomendar serán los de Chucky Tour que ya vimos la experiencia con ellos en el Force Fest en Guadalajara el año pasado Este, la verdad creo que lo mejor que les puedo recomendar para ir a un festival es disfrutarlo en un tour, yo creo que se hace el desmadre como nunca, ¿a poco o no? Sí, a luego Lleva, en el pasado de Chucky Tour llevábamos 16 tapas De Cheve Terminamos, pero cabrón Pero bueno, también hay más tours como los de Lobbia también que tienen unos autobuses muy buenos que están ofreciendo un servicio muy bueno Sí, o sea, hay muchos tours ustedes los pueden buscar ahí en las redes sociales ahí se los vamos a dejar, pero bueno ¿Qué vienen para este festival? Ahorita hace unas semanas platicamos con los organizadores del Hell and Heaven y esto fue lo que nos dijeron ¿Qué tal amigos? Aquí estoy con un gran señor que está apoyando la escena mexicana con un gran festival enorme aquí estoy con Juan Carlos Guerrero ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, invítanos al Hell and Heaven Bueno, pues venimos aquí a Monterrey digo que es la escena más fuerte de México dentro del metal, a invitarlos a la quinta edición del Corona Hell and Heaven Metal Fest que es el próximo sábado 23 de Julio Autódromo Hermano Rodríguez tenemos excelentes bandas los mejores escenarios de Latinoamérica y queremos verlos ahí agrupaciones como Rush Team como Ghost como Vicky Bot va a estar todo el mundo ahí Tristed Sister, queremos a todos los regios ahí presentes y muchas gracias por el espacio Muchas gracias y bueno México ¿Qué hacen ustedes para apoyar a su escena? ¡Nos vemos! ¡Ya, ya, ya, ya! Ahora, como saben que ya están llegando estos festivales a nivel europeo, ya ves que antes veíamos estos festivales solamente en Europa y aquí para cuando, pero gracias a nuestros amigos de Live Talent que se están rifando con esto y la verdad se los agradecemos con estos eventos, pero bueno, ya vamos a estar allá en el Helland Heaven, vamos a grabar unas cosas de lo que estamos viviendo allá, pues bueno, vamos a seguir con esto y ya todavía queda molesto para el Helland Heaven así que si van, no se van a dar arrepentido de este gran evento. Ya que viene tu setista con Mike Bornoy, el baterista, el ex baterista de Rick Dio. ¿Sabes qué? Aparte de eso, o sea, ¿sabes que la tendencia es con Dayton Barlow? ¡Ah, también! Dayton Barlow, va a estar cabrón. En 30 minutos que te vas a tocar ese carajo, cuando la bataca te va a volar el cerebro y lo que te queda de mente, caro. ¡A huevo que sí! Esas palabras son de la mosca, ahí lo vamos a presentar al final del programa. Bueno, vamos con lo que sigue. Y bueno, también otro festival que viene es el Lockfest a la ciudad de Toluca. Pues bueno, el cartel principal ya saben, pues obviamente va a ser Slipknot, regresa después de un año, pero también el cartel nos está prometiendo mucho. Aún no nos avientan todo el cartel, van a ser dos fechas. Ya nos aventaron el primer sablazo que fue Slayer, Disturbed, mucha gente está emocionada por Deftones, obviamente Slipknot que va a ser el festival. Pero bueno, o sea, obviamente este festival le está prometiendo mucho, que hay que aclarar aquí que no hay competencias. ¿Por qué? Porque son fechas muy diferentes, espacios diferentes y todos los podemos, ¿cómo se llama? Disfrutar. Los reunitas te programas. Claro, obviamente te programas y tienes que hacerlo, pero también lo que es lo chido de que es cartel variado. Eso es lo que es muy interesante de este festival. Igual aquí en la ciudad se están haciendo muchos tours para ir al Lockfest. Obviamente el año pasado estuvo muy interesante porque trajeron a Megadeth, Crowded Hill, Brutería. Este festival lo está prometiendo mucho y esperamos que se haga muchos años consecutivos. Así que bueno. Y hay sorpresas, ¿no? Hay más sorpresas porque todavía no avientan todo el cartel. Locales, locales y más locales. Sí, exacto, exacto. Ahí va, bueno. Ahí va, como quiera, prepárense para el Lockfest porque van a ir aventando más cosas. Y bueno, también la Sultana del Norte tiene algo que presumir ya que al fin está regresando un festival. No, está regresando, más bien los festivales ya se están haciendo aquí y obviamente a Montreal le faltaba un festival así de grande. El próximo festival que viene el 3 de septiembre es el México Metal Fest que va a estar con madre porque tiene un cartel muy interesante. ¿Por qué? Porque obviamente viene Megadeth. Otra vez, otra vez. Pero espérate, ¿es mejor que un tributo? Bueno. Perdón, perdón a los que ofenden, pero. Pero obviamente es muchísimo mejor que un tributo. Así que obviamente Megadeth que ahorita trae el álbum Dystopia, este nuevo álbum con los nuevos integrantes. Que este álbum fue un poco polémico, este ya que nos tuvo en misterio casi un año de que no sabíamos que lo iba a grabar. Así que ahora ya viene esta alineación nueva de Megadeth, el 3 de septiembre es un nuevo álbum. Viene Overkill. Overkill. Está leyendo el franchise. ¡Ya! ¡Ya! Este, ¿quién más viene? Bueno, se los nuevos viene. ¡Cabo! 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 Esta banda. Esta banda. Esta banda de Guadalajara. Este. ¿Quién más? Bueno, se rumora que viene Aiponama, pero todavía no lo han publicado. Aiponama, pero no lo han dicho. No lo han publicado oficialmente, ojalá que sí vengan porque esta banda otra... Pero bueno, ojalá que se dé. Claro. O sea, el espacio ahí está, el hambre de todos de queremos ir a un Interface, ahí está. Claro. Pero no les importa que sea un asesoramiento, que sea un precio accesible, ojalá que sea. Oigan, pero parense, parense, también hay mucha gente, cabrón, pinches haters, cabrones, de que nada más están buscando cómo chingar. La verdad no se vale, ¿por qué? Es porque esos organizadores están esforzando para crear un festival de calidad. Obviamente, ¿cuándo se imaginaban ver aquí en Monterrey a Overkill, a Megadeth? ¡Juntos! 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 ¡Juntos mil pesos por un auto, bro! Oigan, pues este festival va a estar sonar, este festival es... Ni comida, ni hospedarse a otro lugar. ¡Ándale! ¡Aquí mero! ¡Aquí mero! ¡Un aplauso para los traductores de México. ¡Aquí tenemos un festival en Monterrey! ¡A huevo! ¡A huevo que sí! En esta nueva sección del programa tuvimos a un gran invitado, ya estuvimos platicando con él en una ocasión anterior, que fue el segundo programa de EpiLife. Pero bueno, en esta ocasión platicamos con Tonio Ruiz, guitarrista de Koda y de Q. También tiene su proyecto solista y obviamente es una persona con mucha sabiduría acerca del instrumento y aparte producción, así que le pedimos unos consejos, así que no se pierdan esta entrevista. Y así es amigos, aquí estoy con un maestro de la guitarra, un señor con mucha trayectoria, muchas cosas que enseñarnos. Y bueno, aquí estoy con el señor Tonio Ruiz. ¡Maestro! ¿Cómo estás? Me gusta saludarte, saludarlos, ¿cómo están? Gracias por las flores. Oye, pues sabemos que tienes muchos años de trayectoria, tanto como guitarrista, estás en el ámbito de producción. Bueno, ahorita el plan que queremos hacer es platicar acerca sobre errores que cometemos como guitarristas y al momento de hacer una producción, vaya, porque hay muchos errores de que queremos que la distorsión suene más fuerte y cuando no es así, o sea, en ese aspecto y en ese ámbito queremos así preguntarte unos ciertos consejos. Claro. ¿Para empezar? Pregunta. Para empezar, en cuestión de guitarristas primero, ¿tú qué crees que sea lo mejor que debe aprender en una técnica a lo que voy? O sea, muchos están acelerados a aprender el sweep picking y ese tipo de cosas, pero ¿qué es realmente un sweep picking que te hace el mejor guitarrista? No, no, definitivamente no, muy lejos de eso. Creo que para empezar el estilo y lo que cada guitarrista esté buscando en su carrera, musicalmente hablando, pues es lo que te va dictando los caminos a tomar, sea cual sea, porque si se toma bien el instrumento, a menos que quieras tocar en una banda, no por tirar mala onda ni nada, pero en una banda de rock indie donde necesitas tocar una nota, dos horas, pues quizás sí no necesitas grandes herramientas, pero aún así, aunque sea una banda para tocar si es un músico comprometido, tendría que ponerse a estudiar su instrumento y estudiar música y estudiar, porque está bien padre hacerlo, simplemente no es que sea una bilineación, pues si vas a ser músico, estudia música, ¿no? Claro. Yo quisiera cocinar, me pongo a estudiar, pero chato. Es así como lógica elemental en cualquier género. Ahora, la técnica no es una finalidad, creo que un error que llegamos a tener muchos guitarristas, sobre todo cuando estamos morros, es que la técnica se convierte en el fin. Quiero hacer el switch, quiero hacer el play. Si es jazz, quiero tocar todos los tambas. Y, técnicamente, la técnica es el primer paso, no el último. La técnica tiene que ser lo primero que debo de intentar conseguir para poder luego expresar mi música, expresar lo que quiero decir, de una manera adecuada en el instrumento y dominar el instrumento. Entonces, básicamente, paso uno, domina tu instrumento, punto. Hacia el estilo y género que tú quieras. Muy bien. Oye, y bueno, otra cuestión de que también de morros empezamos siempre emocionados con nuestro primer metal zone, por ejemplo. Este... ¿Cómo ves ahorita qué es lo más básico que necesita un guitarrista en su pedalboard? O sea, fuera del metal zone y de eso, o sea, ¿qué hay más allá? De hecho, el metal zone, no lo compre, no, es horrible esa cosa. Es... también es muy personal, puede ser la respuesta, puede ser muy ambigua, porque depende de lo que cada quien esté buscando. Yo creo que el sonido está aquí, no está precisamente en el equipo. Si tú tienes una buena técnica, podemos tener un buen sonido que se genera en nuestras manos. Y eso, si tenemos, si le trabajamos lo suficiente y podemos ahorrar y comprarnos una buena guitarra y un buen ampli, y tenemos entonces a todo el combo completo de un buen músico, tocando un buen instrumento, con un buen amplificador, seguro vas a dar bien. Eh... llenarte y atascarte de todos los efectos que vienen. Normalmente, son sólo dos tipos de músicos o de personas, las que tienen pedaleras gigantes, llenas de 5,000 efectos. Hay una SDH, YouTube, quizá hay guitarristas de ese tipo que lo necesitan, porque tienen casi, casi, estas secciones para esta rola, estas secciones para esa rola, y a veces tienen repetidos 5, 6 delays, 5 y 6 distores, 5 y 6, porque están en diferentes settings para cada rola. Entonces, quizá, de esa manera, un músico de ese tamaño pueda llegar a requerir una pedalera grande. Los otros, son quizá los músicos que no andan estudiando tanto, que no les gusta practicar tanto, que no les gusta desarrollar tanto, pero si quieren sentirse importantes, entonces, las cantatas se compran una pedalera de la más grande que puedan, y sale el pedal nuevo, y van y se lo compran, no saben ni qué hacen, ni para qué lo pusieron, pero hoy lo tienen. Y, te das cuenta, qué tipo de... yo creo que, para mi gusto personal, yo creo que, mientras menos, mejor. Porque tus manos generan el sonido, y yo particularmente, por el tipo de música que hago, no necesito gran cosa, yo solo necesito un buen overdrive, lo que me gusta, el tipo de distorsión que da un overdrive, en combinación con un amplio bulbos, de hora de subirle, son suficientemente rojas para mí, y con la distorsión clarita, que es lo que me gusta. Entonces, es un buen overdrive, un wah, no puede faltar, es divertido tener un wah. Delay, me encanta tener delays, para adornar mis timbres de guitarra limpia, con un ambiente de delays, le dan mucha vida, y le dan una hondita padre. Y a la hora de los solos, cuando hay solos, me gusta mucho que tengamos también este ambiente repetitizante. No soy de que dependa mi arreglo en base a un delay, y, normalmente, pues, lo he llegado a hacer en algunas ocasiones, pero, un delay genérico, para mí está perfecto. Y ya me gusta tener un booster... Para darle potencia a... Para que a la hora de los solos, después del drive, uno pongo un boost, y, tal, tener un par de decibeles arriba, un boost de agudos o de medios, que me pueda generar un par de decibeles arriba, para que el solo resalte un poquito más. Y así, y muy sencillo, ya, en verdad, no... No uso mayor cosa. Oye, bueno, pero veo que tengas esta chulada, esta Jackson tan hermosa. Está preciosa esta, me la acaban de dar hace poco. De hecho, es modelo nuevo, salió en este NAM pasado, ¿verdad? Sí, este este año, ajá. Es modelo nuevo, es una Monarch 7, si te acuerdas. Y esto es lo que estoy ahorita usando con cubo. Oye, bueno, es lo que ahorita te quería preguntar más bien. Este... ¿Cuál tú crees que son las mejores pastillas? Obviamente también es de gustos. Claro. Pero, ¿qué tiene que ver un guitarrista en las pastillas para su sonido? No, ok. Todas esas preguntas de cuál es el mejor tal, realmente no existen en la música, porque no es mejor. ¿Es mejor para quién? ¿Mejor para qué? Entonces, ¿cuáles prefiero yo? Efectivamente, hay muchas marcas de pastillas. Hay algunas marcas de Lutí, que son muy específicas y que de hecho son súper caras y que suenan súper bien. Hay otras que son más de línea, normal, las que todos conocemos y tenemos a... Y yo puedo usar liras con pastillas de cualquiera de ahí. A mí no me agobia que tenga, porque repito el sonido, debe estar aquí. Ok. Pero, tengo liras que probablemente tienen unas de Marcio y suenan súper bien. He tenido guitarras con EMG, también suenan muy bien. No me gustan las pastillas activas, a mí me saca de onda que tengan que usar pila. Que mi guitarra tenga que tener una pila para que se le acabe la pila y ya no suena. Eso siempre me da... Es un dolor de cabeza. Mi gana, sí. Y aparte, no me gusta que le tengan que quitar madera para poner el sistema de la pila. Yo prefiero que tenga más madera y que resuene mejor, entonces... Bueno, y de las marcas, las marcas que yo prefiero usar y que ahorita todos mis caras tienen son Seymour Duncan. Muy bien. Que son pastillas de línea, pastillas de una marca muy comercial, pero que están hechas con mucho amor y mucha atención. Esas pastillas. Y todas mis liras están equipadas con... Con Seymour. Y esta particularmente sí viene de stock. Esta ya viene con Seymour Duncan. Ok. Viene... Viene con una Natswool y un Sentin de este lado. Están súper, súper buenas. Suena linda esta lira. Y esta guitarra no es de la línea cara. Es una guitarra de la línea media-baja, inclusive es bastante económica. Pero ahí en el Natswool estaba... El precio sugerido era de tipo 800 dólares. Que no... Bueno, lástima con la devoración de peso nos vamos a morir, pero... No es una guitarra cara de 2 mil dólares ni nada, ¿no? Es una guitarra de precio normal que cualquiera se puede comprar. Agarramos tantito, trabajamos tantito y vamos a adquirir un muy buen instrumento a muy buen precio. Oye, bueno, y ahorita hablando del tema de producción, digo, tú que estás en este... Que has hecho muchos trabajos y te veo en las redes sociales que siempre estás trabajando Y encerrado, mezclando. Este... Ahí sí, bueno, no sé si... Qué errores... Si... Acaba la pregunta. Este... Qué errores cometemos muchos en la producción, al momento de grabar. Quizá... Hay una... Una... Mala concepción del acto de lo que la producción significa. De repente, un error que llegan a cometer muchos músicos jóvenes es que piensan que producir una rola Es... Aprenderme de toda la librería de sonidos que tienen mis samplers y mis teclas y mis... O mis siltes virtuales. Y empezar a fundirme. ¿Cuántos... ¿Cuántos tracks aguanta el software? Pues... 126. Me los acabo. ¡Pum! Y empiezo a meter cosas y cosas. Eso no es producir, eso es rascar la cosa. Producción tiene que ver con qué necesitas hacer Para obtener el sonido. Que quieres obtener. Que previamente trazaste en base a un concepto de producción que estas buscando. Y a veces eso. Hay que hacer mucho, a veces hay que hacer poco. A veces hay que hacer mínimo. Hay que hacer muy puntual. Dos arreglos. Y con esos dos arreglos tienen que llevar una rola a más después. Eso es saber producir. Y... Yo no me considero todavía un gran productor. Creo que... La producción se va aprendiendo en el camino y con los años. Y aunque tengo ya muchos años haciéndolo. Pero yo espero... Algún día llegar a... Con todo el orgullo decir si soy buen productor. Tengo muchos años produciendo discos. Pero... Estoy en el desarrollo y el proceso. Quiero... Me visualizo de esa manera. Espero siempre estar mejorando. Y llegar algún día a ser... Gran productor. Pero espero que eso... Imagino que va a ser... Ya cuando pase de los 60 años o algo así. Es la edad de los... Productores pregones. ¿No? Que hay ahorita en la... En la actualidad. Eh... Y... Y bueno... Errores. A la hora de los sonidos. Eh... Muchos... Muchos errores a la hora de la grabación. Es que... Grabamos ahorita. No tenemos dinero en las bandas. Entonces... Podemos... Tenemos acceso a una computadorcita. Y a un software. Y podemos grabar con una interfase. Que si... Tratamos de no... De no gastar mucho en eso. Entonces a ver. Esta está baratita. Me alcanza. Y la compro. Y creemos que con eso vamos a hacer un gran disco. Eh... El problema básico es... No... No planear desde el principio. Todos los pasos que tienes que dar. Y luego graban... Medio se graban. Eh... No con mucho detalle. Ya sea que... O no saben. Y... Lo hacen mal. Y suena mal chiquito y feo. O hay otros que creen que saben. Se quieren hacer muy creativos. Y muy... Vanguardistas. Y entonces... Es una exageración de técnicas mal aplicadas. De microfonías. Y de cosas que... Se quieren sentir muy... O hasta baterías, ¿no? Muy imposibles. Sí. O... Exacto. Lo que pasa es que no lo están haciendo realmente bien desde el principio. Ya sea que... O programan... Cosas humanamente imposibles de tocar. Y luego pretenden que al tema lo saque. O si no... Sacan los discos con baterías que no existen porque son programadas. O... Y acaban los proyectos... Y acaban sin alma. Y luego me mandan muchos discos. Oye, me muestras mi disco y me mandan... Oye, me muestras mi disco y me mandan... Oye, me muestras mi disco y me mandan... Y entonces escuchar la grabación y decir... Por favor... No hagan eso. ¿Cómo? Y luego... Y luego esperan que al final suene a un disco de banda linda, producida con... Y... Ahora... Entonces es imposible que salgan bien las cosas. El error es no hacer las cosas bien desde el principio. Los sonidos... Si... Si hacemos una mala grabación... Una mezcla no la va a salvar. Si hacemos una mala mezcla... Un buen mastering no la va a salvar tampoco. Y vamos a... Vamos a tener que terminar un proyecto... Que aunque... Se pueda hacer un poquito decente... Mal grabado y... Se salvó un poco la mezcla y se salvó un poco el mastering. Pero al final... El... Headroom de lo que estamos obteniendo va a ser como por aquí. No vamos a llegar a la totalidad. Pues si desde el principio grabamos bien... Y mezclamos bien... Y masterizamos bien... El disco tiene que quedar bien al final. Con fuerza. Entonces yo trato de... Yo no... Yo no presiono rec... Hasta que no está el sonido que quiero oir al final del disco. No me voy a esperar a arreglarlo en la mezcla... O que algo... O que algo pase... O que alguien me preste un plugin para... O el típico... Yo le he dicho la Evo. Exacto. Y luego la arreglamos... No... Eso no existe. Eso sí es un error... Carrafal que no hay que hacer. Desde el principio tiene que sonar... Como yo quiero que sea en el disco. Vale, vale. Oye pues bueno... Este... Ahorita vienes con Cuba al Machaca. Ya van a estar mañana güey. Digo... A lo mejor esta entrevista sale un poquito después... Pero pues... Aquí te tenemos... De visita. Que nos da un gusto verte. Muchas gracias. Este... Con Cuba pues ya salió lo de Ciclos. Este... Ya... Ya estamos entrando... Bueno... Ayer tocamos en Monterrey. Mañana tocamos... Digo... Perdón... En Torreón. Mañana tocamos el Monterrey en el Machaca. Y regresando... Nos encerramos al estudio de Cucu... A grabar un nuevo disco. Un nuevo disco. Un nuevo disco. Muy bueno. Y... Acá bien bueno. Porque lo vamos a grabar... Totalmente old school. Vamos a grabar todos en el ensamble. En un estudio grande. Vamos a grabar en cinta análoga. Ajá. Con textura. Sí. Va a ser súper orgánico. Va a ser un disco minimalista. El Power Trio sonando. No encuentro detallito aquí y allá. Pero... Va a ser muy purista este disco. Qué bueno. Esa es la producción de este disco. Mientras menos... Mejor. Perfecto. Y tus discos de solista... Ya van dos, ¿verdad? Ya tengo dos discos instrumentales. ¿Cuándo el tercero? Híjole. El tercero creo que no va a ser instrumental. Porque estoy preparando rolas que quiero hacer. Pero son cantadas. Rolas diferentes. Que no... Yo no vine en el caso ni con Coda ni con Cubo. Y... Creo que ese va a ser el tercero disco. Que nada más que acabe... Todo este año ya lo tengo ocupado con... Varias producciones. Y viene... Bueno. Voy a producir el de Cubo. Luego... Voy a producir el disco de Materia. Que es una banda de Tandera. Lanchida de Andejo. Y... Este es su segundo disco. El primero también lo hicieron conmigo. Y... Fui mezclando otro disco de unos chicos de una banda progresiva. Que se llama Ecos. Está muy padre. En fin. Ya este año... Después... Llegó lo que para mí te entras. Espero poder grabar este disco. Solista cantado. Va a ser más alternativín. Y más... Rarito. No raro de extraño. Sino... Va a ser muy diferente a las otras bandas. Eso sí. Definitivamente. Pero en eso estoy. Perfecto. Gracias también por... No, gracias a ti hermano. Por tu tiempo. Este... Y bueno. Si alguien quiere... Bueno. Del DF. O alguien quiere mandarle a mezclar algo. Ah, de donde estén. Si. Estoy trabajando con bandas de Centro. Sudamérica. Y... Si. No importa. Ya todo. Internet nos ayuda a tener... Mucho más cercanía con cualquier otro país. En todas mis redes sociales. Busquen... Tonio. Tonio Ruiz. Mi... Mis Facebook. Tonio Ruiz. Tengo tres. El de artista que es Tonio Ruiz. Luego tengo Tonio Ruiz. Tonio Ruiz Producer. Y luego... Tonio Ruiz Recordings es la página de mi estudio. Es como mi... Mi... Mi página de Facebook de... De esto. En cualquiera de las tres me pueden mandar un inbox. Si platicamos. Y... Mezcla. Mastering. Lo que necesiten. Ahí estamos hermano. Claro que sí. Bueno. Muchas gracias. Por tu tiempo. Y bueno amigos. Como quieran vamos a seguir con el programa. Este... No se pierdan. No se despeguen. Y bueno. Luego les vamos a mostrar más cosas. Y bueno amigos. Como les había comentado. También vamos a hablar de los eventos que vienen a la ciudad. Y también lo que va a venir a la República Mexicana. Y bueno. Vamos a empezar con Chamuco. ¿Qué nos trae el Chamuco en esta ocasión? Bueno. Roti Christ. Roti Christ. Roti Christ. Roti Christ. El 8 de diciembre. Al Café Iguana. Roti Christ. 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 El 26 de agosto. Así que tampoco se lo pueden perder. También nos traen otra sorpresa. Lo obvio. ¿Por qué? Porque viene esta banda mexicana. De Metalcore que ya se han entrado giras en Europa. Acaba de venir de gira en Estados Unidos con la Muerte Tour. Es Here Comes The Kraken. Yo soy The Kraken. Esta banda que viene de Aguascalientes. Que trae todo el poder en su música. Y están presentando un nuevo tema que se llama Rattus. Es un nuevo sencillo que aventaron. Y obviamente suena increíble. Ya lo grabaron con su nuevo vocalista, Benji, o Benjamín, Tocayo, pero va a estar con Mario y esperamos platicar con ellos en esta visita, ojalá que podamos tener el tiempo para platicar con ellos y obviamente los conciertos se van a poner muy buenos, pero otra sorpresa bien cabrona que nos trae Lovia es a este maestrazo de la guitarra, estoy hablando del maestro Paul Gilbert, que viene a Let's Stage este señor no nos va a desplazar en nada, viene en una clínica, pero obviamente ver tocar a este maestro es algo increíble no todos los días lo ves, y obviamente este concierto va a ser en Let's Stage el 3 de agosto, no dudamos que se va a poner increíble y bueno, ahora Kacique también nos trae cosas muy buenas, nos trae a esta banda junto con Ice Cream, nuestros amigos del DF bueno, Ciudad de México ahora, es el mex, es el mex bueno, ustedes saben esta banda, que ya escuché el material, obviamente es una banda semi nueva, por así decirlo es Spirits of Bale, tiene el 16 de julio al Cafihuana, y obviamente esta banda, este evento más bien, va a estar increíble tiene un, un, un segmento muy actual, entre el metalcore, también con, con otro estilo más, más suave pero también tiene la voz clean, bueno, a mí lo personal me gusta lo melódico y maneja un poco eso también con el sonido fuerte, obviamente sus discos son una producción muy buena, este, pero ya van a estar de visita aquí en Monterrey el 16 de julio, también van a estar en, en México, pero obviamente estamos entiendo porque van a ir, van a venir aquí a Monterrey, y también nos traen a esta banda tributo de la legendaria banda Iron Maiden, este, estas hermosuras de viejas, que vienen aquí a Monterrey de nuevo las Iron Maidens, que no, no, obviamente, es una gaza por estas chicas, este, a Corny Cox, esta guitarra, esta tan, 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 tan bella, tan hermosa este, no, a esta Nicki también, que toca increíble, y está bellísima, obviamente este concierto va a ser, este, un poco, obviamente vamos a escuchar los, 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 los covers Iron Maiden este es un tributo, sí, obviamente, pues es un tributo, pero, qué buen tributo que salientan estas chicas, ya que, obviamente es un agazajo verlas y bueno, nuestros amigos de colectiva, que nos están apoyando con este proyecto, un aplauso para ellos bueno, nuestros amigos de colectiva, están armando un proyecto para las bandas locales, muy interesante que, obviamente, las bandas de la escena local, estamos, pues, tocamos con distorsión, tocamos conectados, montañados pero nos puso un reto, que tocaron nuestros temas en acústico, ya es la tercera temporada, ¿verdad? la tercera temporada, y bueno, esta tercera temporada va a empezar el 7 de julio, con esta banda Stentor que les voy a contar una historia, yo me acuerdo que los vi en el Cafí Buena presentando su disco Sin Piedad este, era una fecha de marzo de 2008 sin piedad, este, obviamente, una alineación increíble, un conciertazo increíble pero bueno, ahora nos van a presentar sus temas en acústico, y va a sonar totalmente increíble y vienen más bandas por anunciarse, así que estén pendientes de eso, y vayan a apoyar estos eventos y bueno, nuestros amigos de Dark Vision siempre nos sorprenden con muy buenos eventos y en esta ocasión nos traen a Primal Fear, esta banda alemana muy buena que está presentando un nuevo álbum, y también Luca Turilli con su Rhapsody bueno, Rhapsody de Luca Turilli, vienen el mismo día, en el mismo escenario, por el mismo boleto el 17 de septiembre, en el Café Iguana, y ese concierto va a estar totalmente increíble y bueno, Dark Vision nos va a sorprender con más cosas en este año aún no sabemos qué, pero sabemos qué no nos va a fallar así que no se pierdan los eventos de Dark Vision, y vamos a estar aquí al pendiente para no se pierdan a Primal Fear bueno, y uno de los últimos eventos que traemos aquí en la lista de nuestros amigos de Paleal Metal Inc, es Baratron esta banda de Black Metal que va a estar viniendo en su escenario les voy a confesar algo, yo esta banda la conocí hace poco y la verdad, escuché pues hace poquito, te voy a decir que hace poquito obviamente ¿Dos años? no, menos, menos este, pero esta banda tiene, la verdad, a mi punto de vista un Black Metal muy bien armado la verdad, o sea, esta banda ajá te van a querer cortar la cabeza la nariz pero te van a querer cortar te van a querer cortar pero bueno, obviamente esta banda tiene mucho potencial se va a venir aquí a Monterrey gracias a sus amigos de Paleal Metal Inc viene el 9 de Julio al Salón Morelos ahí al lado del Capihuana va a estar muy bueno ese concierto no se lo pueden perder también esta banda si se ve que tiene mucho de que hablar y obviamente esperamos platicar con ellos en su visita ojalá no lo permitan ojalá haya tiempo y pues bueno, o sea no se pueden perder este evento y ahora les voy a platicar de los eventos que vienen a la República Mexicana porque también esos amigos promotores de afuera tienen mucho de que hablar muchísimas más cosas y vienen cosas muy interesantes voy a empezar con Ice Cream nuestros amigos de Ice Cream nos traen este proyecto este nuevo proyecto del ex vocalista de Sex Pistols no se si lo han escuchado obviamente es un personaje que no lo podemos perder en vivo y es raro que venga a México o no se si ni ha venido a México anteriormente anteriormente bueno, vino vino con una nominación con gente de The Fariq pero nunca nunca se lo encontró como de bueno, obviamente ver este personaje es un momento único porque no lo es raro que lo puedas volver a ver vienen con su nuevo proyecto que se llama Public Magic LTD o abreviado es P-I-L-T si, lo dije bien ¿verdad? si, cuidado vienen el 16 de agosto en Plaza Condesa perdón, ya me acordé vienen aquí a Plaza Condesa también otra banda que también conocí hace poquito este su estilo que la verdad me clavo mucho porque como les decía anteriormente es mi estilo es más melódico este esta banda que toca un power progresivo y mete muchas cosas modernas se llama Circus Maximus que viene el 10 de septiembre al Fodo Indie allá en la ciudad de México que bueno yo escuché esta banda la canción que me clavo mucho fue la de Remember esta banda la verdad su canción su canción su disco su material me clavo mucho confieso que los conocí hace poquito pero la verdad esta banda se ve que va a tener un un vaya un concierto muy bueno es a lo que me refiero y otra banda que ya ha venido anteriormente que no la hemos visto aquí por Monterrey es Soy World el 20 de septiembre en el Lunario allá en la ciudad de México estaba en el ganado de eventos en la ciudad de México también que este evento se ve que mucha gente si de aquí de Monterrey ya he visto gente que ha viajado a ver a Soy World las veces anteriores igual les recomendamos estos eventos por si tienen la oportunidad de viajar vayan a estos eventos por esas fechas si les coinciden la verdad estaría perfecto bueno y también nuestros amigos de Cepeda Brox nos sorprenden con muchos eventos como los demás nos traen a esta legendaria banda del progresivo que es Dream Theater presentando su nuevo álbum el día 8 y 9 de julio en el Pepsi Center la verdad bueno el último álbum que sacaron como vieron es doble es un álbum larguísimo en cierta forma mucho sé que es difícil escuchar pero en lo personal se me hizo uno de los discos más difíciles que ha hecho Dream Theater ¿por qué? tanto las secuencias tanto la instrumentación es un yo escucho el disco y me imagino ¿cómo lo harán de tocar en vivo? la verdad es algo muy lo imagino muy difícil pero obviamente Dream Theater puede hacer lo que quiera con los instrumentos y yo sé que no nos van a defraudar con este evento así que vayan por sus boletos para ver a Dream Theater en el Pepsi Center nuestros amigos de Metal Union los traen después de 21 años del X Factor al señor Blaze el 9 de julio a la Ciudad de México va a traer un tour en Pachuca en Querétaro creo que en Guanajuato también pero en la Ciudad de México se presenta el 9 de julio esta gran voz de Iron Maiden obviamente odiado por unos apreciado por muchos pero a mí en lo personal sus dos discos que hizo con Iron Maiden encantaron pero en lo personal les puedo decir que los discos que ha sacado como solista están buenísimos no le piden nada a una banda obviamente yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a este personaje es salir de Iron Maiden y crear lo suyo la verdad su material como solista está buenísimo lo tienen que escuchar y si no le han echado una una escuchada a ese material les recomiendo una canción que se llama Voices for the Best está buenísima esa canción así que no se pierdan ese concierto y si tienen la oportunidad de ir la verdad no se arrepientan de ir la verdad tienen que ir a verla les traigo unas recomendaciones de la cena local nacional e internacional que he escuchado alrededor de estos días y de lo nuevo que ha salido y bueno la primera recomendación que les hago es Selikan esta banda de death metal melódico de Monterrey que estrenó su nuevo video Friends la verdad que está buenísimo tienen que escucharlo aquí les dejo el link para que lo vean aquí pueden aquí arribita no se por qué lado van a aparecer las sugerencias de los videos en un signo de admiración ahí pueden abrir la ventana y les van a pasar todos estos videos el primero bueno ya les comenté es Trance de Selikan que acaban de estrenar este video otra banda que está participando para ganar su lugar en el Hellas Heaven es de sus amigos de Coventry que también estrenaron un video hace que una semana su nuevo video se llama Burning Up de su primer álbum la verdad esta canción buenísima Coventry trae un trash metal muy en idioma mexicano les puedo decir que muy macizo si nos están viendo de otros lados en Sudamérica un trash metal muy bien hecho la verdad se lo recomiendo y por algo están encontrando en este evento para el Hellas Heaven otra banda también que está luchando por un lugar en el Hellas Heaven también es local con sus amigos In Personal que traen un metal alternativo y el último que sacaron fue This Moment una canción muy buena este un video acaban de hacer un video hace como unos meses este obviamente In Personal es una banda muy polémica porque es un sonido que no lo escuchas en todos lados este va es una banda que va en evolución si escuchas el primer disco el segundo y luego los nuevos singles la verdad si tiene una evolución muy radical este a esos chavos si le invierten mucho en tiempo de composición y esta última canción de This Moment les recomiendo mucho porque es una canción muy digerible tiene sus toques pesados pero lo que más no es el toque melódico al final con los coros es una canción que la verdad si la escuchas en vivo si te dan muchas ganas de corearla así que se las recomiendo y la pueden buscar aquí en YouTube y bueno otra banda que les voy a recomendar es nuestros amigos de All Misery esta banda que está formada de muchos integrantes de varios lados ¿por qué? porque el guitarrista y el vocal son de Durango el bajista es de Chihuahua el baterista creo que es de Durango también no me acuerdo exactamente pero son son de varios lados el guitarrista David Miseño un amigo muy bueno que yo tengo es de Zapotlanejo y estrenaron un video que se llama Creation un video buenísimo hecho cuando abrió una en el C3 la verdad el video está muy bien hecho nada desfasado exactamente con una calidad buenísima la verdad este video admiro el video y admiro la música o sea creo que que lo grabaron con cámaras de películas la verdad está excelente otra banda que les puedo recomendar y que la verdad puedo decir que se la rifaron muy bien es nuestros amigos de Saga Heroica esta banda de Power Metal que lanzaron su último álbum ¿cómo se llama? Acero San Ripe si no me equivoco perdón discúlpeme si me equivoco pero es un álbum muy bien hecho y luego nos trajeron una sorpresa estas semanas ya que el vocalista de Tierra Santa les colaboró en una canción que ya habían grabado en este disco y la verdad suena increíble con este cabrón la verdad es un orgullo decir que una banda local aquí de Monterrey está colaborando con una banda europea y más y más que que bandota Tierra Santa también que obviamente atrae mucha gente y es un orgullo decir que colaboraron con una banda de Ripe la verdad muchas felicidades por Zaga Heroica y bueno que les recomiendo este video y bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado esta nueva etapa de Endy Line la verdad les vamos a traer muchas cosas y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para cubrir toda la escena local nacional e internacional estamos trabajando mucho para traer un curso de mises internacionales y bueno este es el inicio de algo muy bueno gracias por su apoyo gracias por las personas nuevas que nos están viendo esperemos que se suscriban al canal nos sigan en Facebook gracias al colectivo por el apoyo y bueno nada más me queda decirles que hacen ustedes para apoyar a esta cena nos vemos aplausos 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 ¡Gracias!